hola bienvenidos a nuestro canal infórmate si ganaste la lotería el baloto o el chance en nuestro canal numerología colombia acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos chances y loterías de colombia estos son los resultados de la lotería del tolima y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.